Banco Credit Suisse, un banco suizo, el segundo banco más grande de Suiza y de los más grandes de Europa, de los bancos que son muy grandes para caer, pero que están cayendo, el cual le pidió ayuda ahora al Banco Central de Suiza, y el Banco Central de Suiza respondió diciendo que piensan apoyarlos si es necesario. Pero al momento de este video parece que es muy necesario para retornar la confianza al pueblo, al pueblo de Suiza y al sistema bancario del mundo, que está recibiendo muchos ataques. Y la confianza del mundo en el sistema bancario está incierta en estos momentos, al punto que muchas personas están pensando si deben de retirar el dinero de los bancos. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a explicarlo aquí. Porque después del colapso de Silicon Valley en los Estados Unidos y también Signature Bank, la estabilidad del sistema bancario está algo en juego. Pero Silicon Valley Bank en los Estados Unidos está siendo ayudado por el gobierno. El gobierno dice que no será con el dinero de los contribuyentes, pero todos sabemos que al final del día, cuando algo está respaldado por el tesoro, es con el dinero de los contribuyentes. Pero este banco en los Estados Unidos no estaba tan atado al pueblo como lo está Credit Suiza en Suiza. Y que también este banco es tan grande que está atado al sistema bancario del mundo. Y por eso nosotros queremos saber qué está pasando. Vamos a reportarlo aquí a lo mejor de nuestras habilidades y también con las últimas noticias de este tema. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video y vamos a empezar directamente. Por mucho tiempo, este banco, Credit Suiza, ha tenido muchos problemas. ¿Como cuáles? En el 2019, el director de operaciones contrató investigadores privados para espiar a sus empleados y para espiar sus ejecutivos de alto nivel. La persona que lo hizo, el director de operaciones, lo descubrieron. Claro que lo iban a descubrir y lo despidieron. ¿Y qué pasó con el principal investigador privado en el 2019? ¿Se suicidó? ¿O lo suicidaron? Después de esto, hubo un cambio de director ejecutivo durante la pandemia. Porque el anterior director ejecutivo violó restricciones del COVID viajando entre países. Cuando se dieron cuenta, se armó un escándalo. Y en el 2022, tuvo otro director ejecutivo del banco. Muchos cambios. También, esto es para entender todo lo que estaba pasando con este banco, mientras nosotros no estábamos prestando atención. Pero ahora estamos prestando atención y sabemos lo que está pasando. En el 2022, hubo controversias porque este banco tenía más de 30 mil clientes con mucho dinero. Con tanto dinero que sobrepasaban los 100 billones de dólares. En español, más de 100 mil millones de dólares. Y ese dinero y esa riqueza venía de torturas, tráfico de drogas, alegadamente, tráfico de humanos, lavado de dinero, corrupción y delitos graves. O sea, todo el mundo, en el mundo entero, que tenía un dinero, sin importar de cómo venía ese dinero, para Credit Suisse en Suiza. El banco Suiza, nosotros ahora, haciendo este examen mental, sabemos que siempre se ha sabido. Suiza y sus bancos, muy estables, un atractivo para inversionistas internacionalmente, porque nadie puede tocar ese dinero. Esto ha salido hasta en películas. Yo sé que ustedes lo han visto. Suiza, un atractivo para invertir en los bancos. Pero este banco tenía muchos problemas por muchos años. También como un éxodo masivo. ¿Qué es? Que se les iban los clientes. Entonces, las personas y los grandes clientes con mucho dinero, y los que tenían poco dinero, retiraban su dinero porque perdían la confianza en este banco. Y cuando un banco empieza a tener un éxodo, que las personas retiran su dinero, el banco va perdiendo, el banco va bajando y no es sustentable. Entonces, en el último trimestre de este año 2023, desde enero a marzo, ellos perdieron 110 mil millones de francos, que en dólares son alrededor de 120 mil millones de dólares. Lo último es que para el martes 14 de marzo, o sea, ayer al momento de este video, que ahora estamos de miércoles, jueves, viernes en adelante, ellos publicaron un reporte de cómo les iba con su dinero. Un reporte tarde, un reporte que debieron de reportar antes, pero no lo reportaron porque habían problemas. Y ahora cuando salió el reporte, el martes 14 de marzo, momento histórico, que nosotros somos parte de toda esta historia, ellos reportaron que identificaron que tenían deficiencias significativas en su control interno. Problemas con los años 2021-2022. Todo esto muy bonito que se escucha, problemas internos de deficiencia, problemas de todo tipo y sin dinero y éxodo, todo tipo de problemas de dinero tenía ese banco. Entonces, también en febrero del 2022, declararon pérdidas de 7 mil 300 millones de francos, que son 8 mil millones de dólares. 8 billones de dólares. Sé que a veces digo las cifras en español y en inglés, pero tengo un público de los Estados Unidos y de diferentes partes del mundo. Bienvenidos al rey estudiar. Todos estos billones y miles de millones, a veces el cerebro no puede comprender, pero es mucho dinero en pérdida. Lo que le dio la última patada para entender todo esto. Esta es la parte que debemos entender más. Y si se entiende todo este video hasta este punto, déjame saber en los comentarios, comente, dale me gusta a este video, para poder seguir reportando las últimas noticias. Porque muchos dicen esta es la punta del iceberg, pero el iceberg lo estamos viendo ya, dándole casi al Titanic. Lo último que le dio la patada de martes para miércoles a Credit Suisse, fueron sus principales inversionistas. Sus principales inversionistas era el Banco Saudí, Saudi National Bank, los saudíes. Saludo para Mohammed Bin Salman, que no puedo ir a este país porque quizás algo me pase. Esa gente tiene dinero de petróleo y de todo lo demás. Ellos se están diversificando, invirtiendo en todas las industrias, bancos y todo. Entonces ellos, como principales inversionistas, dijeron que no podían seguir invirtiendo más dinero en el banco. Eso provocó este miércoles la caída en sus acciones de un 30%, pero no se quedó en un 30%. Al final terminó la sesión en un 24% de pérdida para el banco. Eso fue el detonante del día de hoy. Los inversionistas no están poniendo más dinero, no habrá más dinero y están perdiendo dinero. Eso desplomó las acciones. Esto hizo toda esta noticia del banco viral. Eso hizo que las personas se preocuparan por su dinero. Por eso vemos aquí las noticias para entender por qué el que se preocupa debo de sacar mi dinero o no. No tan rápido. Hablaré más adelante sobre eso. Pero al día de hoy causó un corredero. El lloro y el crujir de dientes mundialmente, empezando en Suiza, bancos estables, inversionistas, atracción. También se habla de la corrupción, los escándalos y todo lo demás. Entonces, ¿por qué el Banco Saudí y sus principales inversionistas dijeron que no iban a poner más dinero aquí? Por una cuestión de regulaciones. Actualmente, el Banco Saudí es dueño de un 9.99% de Credit Suisse. No quieren sobrepasar el 10% porque el dinero ellos no se lo regalan. Ellos lo invierten. Cuando invierten, son más dueños del banco. Ellos no quieren sobrepasar un 10% porque tendrían más regulaciones. Estarían atados a más regulaciones y ellos no quieren eso. Y dijeron, bueno, yo no quiero joderme que se jodan ellos solos. Y dijeron, no vamos a poner más dinero aquí. Y eso empezó todo este problema. Lo último es, últimas noticias aquí, que el Banco Central de Suiza tiene que intervenir. Al igual que la Reserva Federal en los Estados Unidos intervino para Silicon Valley. Pero son situaciones algo diferentes, similares, pero diferentes. Aquí, ¿qué dijo el Banco Central de Suiza? Miren el reporte. Que Credit Suisse cumplió con los requisitos estrictos de capital y liquidez. Impuestos a los bancos de importancia para el sistema financiero en general. Si es necesario, el Banco Nacional de Suiza proporcionará liquidez a Credit Suisse. Dijeron. Esto dijo el Banco Central de Suiza. Que Credit Suisse tiene liquidez. Y si falta algo, nosotros lo ponemos. Nosotros no creímos 100% todo lo que dicen, porque inicialmente cuando hicieron el reporte retrasado, vieron pérdidas y problemas, pero sí tienen liquidez. Hay algo que no encaja aquí con todo esto. Tendríamos nosotros que ir a las bóvedas personalmente a sacar ese dinero. Problemas internos, dijeron. Entonces, el Banco Central de Suiza va a intervenir. A ningún país le conviene que fallen estos bancos grandes, porque pueden fallar otros bancos. El dinero está respaldado por confianza. Desalvídense del mundo. Es un papel, señores. Es un papel. ¿Qué valor tiene un papel? El que nosotros le damos. La confianza que nosotros le damos a ese papel. Que con ese papel, usted compra una funda de pan, un huevo, un aguacate, y le da comida a su familia. Compra leche y le da comida y leche a sus hijos. Si se pierde esa confianza, perdemos casi todo. ¿Y el oro para cuándo? China comprando oro, Rusia comprando oro, porque saben lo que viene. Y muchos durmiendo por ahí. Hasta yo compraré oro. Yo no soy dueño de oro. Ni de una cadena. Muchos de ustedes sí. Entonces, es por la confianza y por eso el banco lo respalda, para que tampoco haya un bank run, una corrida bancaria, que todo el mundo vaya al banco a retirar su dinero al mismo tiempo. Eso haría que fallara todo. Por esa razón, el Departamento del Tesoro dijo que están protegidos todos los depósitos de los depositantes de Silicon Valley Bank en los Estados Unidos. Por esta razón, en los 1900, 1913, con mucho trabajo se creó la Reserva Federal para darle estabilidad a los bancos y controlarlos y proteger el consumidor, los negocios y a todo el mundo. No es que la Reserva Federal son unos santos, son necesarios. No hables mal de la Reserva Federal. En serio, tú puedes tirar una puya, pero hablar mal de la Reserva Federal es peor de lo que te imaginas. Muchos han caído. Lo dejaré ahí. Y gente del Ray Studios. Entonces, mundialmente también han fallado muchos bancos. Miren aquí. En Francia, está fallando. Society General. En España, Banco Sabadell. En Alemania, Commerce Bank. Y el presidente ejecutivo de BlackRock, BlackRock es grande, Lawrence Fink, advirtió que sigue el riesgo de que más bancos puedan fallar y pronosticó un aumento en la inflación y pronosticó un aumento en las tasas de intereses, lo cual puede herirnos a todo. Aumentar a los intereses y el dinero que Silicon Bank tenía invertido en estos bonos, entonces bajó porque aumentaron los intereses. Es un riesgo de que suban todos los intereses, de que suba la inflación y de que suba todo y que eso nos afecte a nosotros directamente. También, el presidente ejecutivo de BlackRock dijo que este es el precio. Y esta fue la parte que me asustó a mí. Que ese es el precio del dinero fácil. Que de una u otra forma nosotros lo pagaremos. Puede ser con dolor. Entonces, para las personas que quieran saber si van a sacar su dinero del banco, de cierto os digo que no os turbéis en estos momentos, que no se desesperen, que no entren en pánico. El dinero de cada depositante está asegurado por 250 mil dólares aquí en los Estados Unidos. Y si usted es una persona con mucho dinero que tiene en el banco más de 250 mil dólares, usted puede diversificar, crear diferentes cuentas. Déjenme saber los que tienen más de 250 mil dólares en el banco que tienen que hacer esto. De lo contrario, no os turbéis, no entren en pánico. Pero sí nos quedaremos muy vigilantes a todo lo que está pasando mundialmente con todas estas noticias para proteger este dinero. Que yo diga no os turbéis, no os preocupéis y no entrar en pánico no significa que no seremos vigilantes con nuestro dinero que no ha costado mucho trabajo y sudor conseguir para seguir manteniendo a nuestras familias. ¿Quiénes están riendo y quiénes están felices con esto? Rusia, Rusia diciendo, se pasaron el día. Yo que veo noticias de Rusia que vienen de Rusia. Se pasaron todo el día en los medios de comunicación riéndose diciendo miren Occidente, Estados Unidos, Europa, implantando sanciones por aquí, implantando sanciones por allá y ellos son los que están afectados y a ellos les están fallando los bancos y ellos están riendo haciendo fiesta con todo esto. ¡Wow! Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Y como mencioné a Rusia, por último aquí, Rusia dice, ¿recuerdan el drone que se derribó en el Mar Negro? Rusia dice que va a retirar los restos ellos. Estados Unidos quiere los restos de Estados Unidos porque es su drone. Pero Rusia dice, bueno, está en el territorio que nosotros dijimos que hay restricciones de vuelo y nosotros lo vamos a retomar. Esto también puede crear otro problema, mi gente del Radio Estudios. Hay muchas noticias mundialmente y aquí en el Radio Estudios estaremos reportando lo mejor de nuestras habilidades. Si te gusta y se entiende cómo se reportan las noticias aquí, recuerda darle fuertemente al botón del depósito de me gusta de este video. Y no olvides compartir con amigos y familiares para que estén enterados. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Nosotros somos el Pentágono, la CIA, iba a decir la Reserva Federal, pero that's too much. Este es el Radio Estudios.